Esta perrita que siempre llega de la gladia, no se le doy comida. ¿Cómo? Hoy viene esta perrita que siempre que llega allá al canal, siempre le doy comida a veces. ¿No se llama? ¿La viaja la Jessica? No, un día. ¿Qué le pasó allá? ¿No le dices a la Jessica acá, mamá? ¿Qué sé? ¿Mano? ¿Mano? ¿Y el canal llega ahí? ¿Qué suya es? ¿Ah? ¿Qué suya es? No, y el canal llega a buscar comida. ¿Ya ves cuándo sobran cuezas o la llevo yo? Porque sea bonita. ¿A dónde la llevas? A Callejón. ¿En Callejón se mantiene? Ajá. ¿Le digo por qué me gusta? ¿Por qué? Porque una vez yo me acuerdo que la moto me había pinchado, no había comprado la nueva. Ajá. ¿Y ella le ayudó a borrarla? No, y ella me fue a dejar hasta la casa. Porque tenía miedo, Dios. Ay, la niña. ¿Usted sabe, cabrón, que yo llevo miedo? Ay, cabrón. Ay, cabrón. Ay, cabrón. A la 45, estamos ya, dijo la... ¿A la 45 o qué? Esta es puta, lo que quiere. Ah, sí, ya, 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 ya. Pero para el despillo, pero hasta llegar allá no, 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 porque se tarda uno ahí para llegar. Hola, Paine. ¿Qué tal? ¿Y por qué siempre con su suétero usted? ¿Por qué? Sí, mi hija. Qué vergüenza, va. Qué malo a los otros. Qué pena. ¿Ese es pan dulce usted? Pan dulce. Hola. ¿No cuando llega a la gasolinera, pues dice? Sí. Está rico. Este bolachito que lleva arriba. Hola. Hola. ¿Cuál es el chiste? Llega la gasolinera y estaban dos hombres ahí, y dice, yo voy a agarrar a un negrito. Y dice, yo me quedaba bien contento. Painegrito seguía malo. O sea, que usted anda igual que Nano, buscando al negro en Guasá. Hombre, no me diga nada, porque vamos a donde las meras, meras gringas, papayito. ¿Para ir a buscar uno? Y yo, mira, a dejar a mi gringo. No, ¿sabe quién o no? No, no. No, no. No, no. No, no. Sabe cuál es la ventaja ahí en Pana, de que posibilidad es que haya gringas también ahí, fíjese. Porque hay un montón de gringos que están, que dicen ahí. Y caigo bien a uno. Todo el mundo soy guapo. Es que no es cuestión de caer bien, que anden unos 20 dólares disponibles, lo que vale. ¿Por qué acá está bien? Quiero verle, Ando. Ajá, cabal. Estoy ahí ando a pie. Solo una vez a 20, Ando, cabal. Dóblale, no que sales, hijo. Jata, no ando. No ando, ando pobre. Y esto es lo que anda, pues. Aprende a la paine, mire. Paine. Mira la paine, a ver, bro. ¿Viste todo lo que ando, ve? Mira la paine. Si le gusta alucinar, si le gusta alucinar. Es que bonito es el mirar aquí, mire. Y sabe que lo que adorno nada más es el paisaje? El micro. Ese micro. Sí, y mire las intermitentes, las adanciones. Hace una foto voy a tomar. Sí, ajá, para que no nos vayan a venir. Mira la paine y comandas, mira la paine y comandas. ¡Mire! ¡Mire! Pero si no le tienes visto. Pero de dónde es. Espectativas. Espectativas. Espectativas y realidad. Y de a mí, como todo. De a cien, cámara. Sáquenselo de usted para que lo vea. Para que los conozca. Solo así lo puede conocer Nano. Ay, no. ¿Usted va a sacar un poquito? No, todos, sabes que se los toque. Todos, todos, todos. Sí, así amo todo. Sí. ¿Cuánto está aquí cien dólares? A ver, cuatro mil. ¿Váganos? Ah, mate cuatro mil las de ahí. Y hay unos chicharros. Miren qué rico, muchachos. Aquí, 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 está bien. Aquí, aquí le cae la plaga. Aquí le cae la plaga. Hasta con chiles a la peña. ¡Qué delicia! No, no, qué rico. ¿Ya ven que le dijeron que esto estaba mejor que lo tenía? Sí. Ay, ay, ay. Ay, tortillas. Uno, dos, tres. Yo puedo comer bastante. Cae la plaga. Tirena, después dicen, no me agarraron. Agarre, hija. Espera, es que vas a abrir, ¿no? No, no, no. No, 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 no. No la vine con ninguna hija. ¿Quién le agarró el chile? Para que vean que están mejores estos que los dijeron. Mira, estos traen estos bolsitos. Ajá. ¿Cuál es el limón? La Sophie siempre limón come cuando está todo así. El chile está rico. Esto, a mí me gusta el chile. No, hombre, ni por cerca. 60 que sale por estas libras. Y ayer salieron... Pero 45. 45, ¿cuál era? 45. ¿140 de la libra? Ajá. ¿125? No, pero como con las cosas que le pusieron de aguacate y todo eso. Ajá. Pero según... Oye, como comen la sirena. Yo quiero... Quiero... Este... Este es mío. Este es el chile. ¿Tortilla, Camo? ¿Tortilla? Ah, sí. ¿Sí? ¿Sí? Creo que me iba a traer aguacate. Esta es la otra. ¿La otra? La otra orden es que traía aguacate. ¿A traer aguacate? No, no, este es el aguacate. Qué rico está, amigo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ya no hay que darle. ¿Qué troncada no hay, ah? ¿Y así? Bahía está marido. ¿Y? ¿Ese aguacate y también allí? ¿Y esa función? Sí, también aguacate, por favor. ¿Tiene así un aguacate? Sí. Venga. Sentemos, lo mismo. O sea, así que va la mitad. O todo es tarde, ahí quita la tía. Algo me dejó la mitad de... Sí, el de donde va a estar. No hay marco. No hay marco. No hay marco. No hay marco. Sentado, se te va de paso la comida para mi. Qué rico. Sí, el de donde va a estar muy rico. Sí. Sí. Ahí hay un piz que la hacen. Y son ricas. ¿Sabes lo que hicimos? Puzas pizcas, sirena. Men ricas cada uno. Mira mi papá. Es el chile. Mueldala ahí, no deja el blanca de ahí. Muy cuidado, porque aquí... Vale, entonces, la próxima vez que vayamos a Guatemala, venimos a comer chicharrones aquí o chicharrones allá, a Rincón Suizo. A ver, por eso, vi solo viendo y no puede comer ella. Y mira qué rápido lo hace usted. Rapidísimo. Mira, ya está, mi. Sí. Fácil. Esto lo hizo también rapidísimo. Estoy pegando una martida en el loma, chonco. ¿Quieren más chicharrones o lo vamos a desayunar a otro lado? No, vamos a desayunar a otro lado. Sí, acuérdense si queremos más chicharrones. Yo te lo he probado a los huevos. Todos dicen que quieren más chicharrones y aquí vamos a desayunar. ¡Yeah! Aquí, es que los chicharrones de carne estamos bien ricos. Los de carne estamos. Esos son ricos, pero están muy duros, muy tiesos. Es que son los de carne, me dirán pedidos. Es que ayer dijeron que los de pellejo le habían gustado más. La Gladys estuvo llorando que no me dejaron. Y le echaba unas miraditas a Julio, me. Como que lo quería tragar a Julito. Como que dice, me. Todas las comió a Julito. Menos mal que no le dije nada a Julito. Me decía la tirada así, me. Estaba la tirada sentada así, va. Y Julio estaba a este lado, va. Y decía, es que todos se los comieron. Le adiós la cara. Y vos no me dejaron. Coma aguacate saludablemente. Está muy raro. Está rico está. Vaya la mitad. Y otra vez, Miguel Echogé. ¿Lo que puede hacer usted? Traerme la aguacate. Una nada más a comer chicharrones. Está haciendo la carazusa, trae un poco de aguacate. No pede el chile, pues. ¿Cómo no? Pégame el chile. El otro me lo ha comido solo, mire, mire. Solo el culito de The Heaven. ¿De la enchila? Sí. Le untar a la Sophie. ¿No me mueves el chile? Está bien asadito. ¿Pedacito? No, pedacito chichito. Solo para comerme ese chile entero. Yo no quería más, pero de carne no quedé. Qué rico está el guacamole. Estoy comiendo con cuidado, porque si no. Va a dejar los frenos. ¿Va a dejar más, en verdad? ¿Va a dejar los bajos de alambre, la Nayeli? ¿Qué quiere el chile? No, pica mucho. Hay más chicharrones. Nadie lo quiere. Yo me imagino cuando vas al baño y ya están rojitas las que a Hernández. Tanto chile. Picaba más primer chile. Esto no picaba nada. Pobrecita la Sophie. A veces me va a dejar la Sophie, pero... Es que la carne no le gusta a usted, ¿verdad? No, vamos a hacer el mismo experimento que hicimos con Armando. No le dio nada. Mira, no quería comer chicharrones ya. Y ahora come chicharrones, los disfruta, se los traga. ¿Se acuerda a Armando también con la repa? Sí, sí, sí. Nada, le dio. No, sí, tal vez le he dado una vez. Una vez fuimos a comer y me da un gran, que me pueden chavar los dedos. Gran, que se me pusieron. La Sophie, yo creo que también es miedo ahorita. ¿Cuánto tiempo que no comes carne? Ay, yo no me acuerdo cómo comer. Ya sé bastante. Me pasó una accidenta. Pero cuando come corte, ¿de cuál comes? Me da un picazón y ya no viene al colegio. Pues sí, pero no le pone así fea la cara. No, solamente me da picazón. No, vaya. Habla de mí, no hay pastillas. Y las bichas, y las bichas que de los 14, 15 años no es una picazón. Y no, no, brava. Se pone el fuego de la cara cuando da alergia así. ¿Cómo? Se pone el fuego de la cara. No, es que hay una alergia que se hincha, que salen unas ronchunas así. Yo creo que quizás alergia la te atreve. Ojo, yo no sabía que se hincha. Ayestima, te gusta. Ese tipo de alergia así es dañina, pero sí es una picaca. No, es que estás riendo de mí porque yo dije que era feo. Miraste los ojos primero porque te rías de pobre pey. En un espejo, mirate. Y de perfil, si es posible de perfil, miratelo. Y yo voy a enseñarlo. De perfil, miratelo. Mirá, ve. Así, ve. No, feo, no, horrible. Ah, pues. No hay duda. Pegó, pero. El mismo sabor, pey. ¿Cómo? El mismo sabor. El mismo. ¿De qué? De la... No, tiene un poquito diferente. Pruebelo ya, a ver. No le doy yo, pey, pero yo sí. Mismo. Mismo toque. No. Mismo toque, diferente sabor. Es que no tiene azúcar. ¿Van a ganar? Echale agua. ¿Cuánto vale? Cinco que sale, vale. Cinco que sale. Menos que un dólar. Imagínese la edad a tres dólares en los álbamos. Debe de aquí unos cuarenta. Cinco que sale. Tiene una gasolina. A la edad de los álbamos a uno, treinta y cinco. A uno, sí, sí, sí. En la estafa, cinco dólares. Imagínese que cinco que sales es como... Como ochenta centavos. Como tres cuoras, más o menos, ¿va? Como tres cuoras. Como tres cuoras, nani. Menos de tres cuoras, como de centí cinco, quizás. ¿Tienemos el micro de aquí para llevarlo para la edad? Y a Diana sí va a dar la cartera esa, en la mano. Ya se lo va a ganar. Y ya lo vamos a contar, fíjense, porque si se le llega a perder, ya vamos a ver cuánto más debe. Ah, va. Nada que sí, va mejor. Sí. Sí, porque... Por la niuda. Y bien confiada en la carta. ¿Cuánto hay nada? Ajá, y abierto ahí. En pistos salvadoreños, así. No sé. Diana, venga, contemos eso que anda allí, porfa. ¿En dólares cuánto es? ¿Eso qué anda, hombre? ¿Cuánto es en cuatro mil dólares? No, ella no sabe en dólares. Nos vamos a estar acostumbrando puro, puro. Cuéntelo, porfa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hombre. Ay, Dios. Y así lo vamos a contar, así, no. Y así cuenta el dinero de usted, pues, Diana. Ya se equivocó. Vamos a ver quién cuenta diferente. Yo lo cuento dos. Es mucha. Y si hacemos un experimento social. Un experimento social es regalarle 100 que exhalas a dos señoras. 100 que exhalas a cada una. A ver qué dice. ¿Cuánto hay? En todos. Vale, entonces hay 4.400. ¿Cuánto hay un experimento? ¿Ya no tienes que estar ahí? ¿Cama? ¿A dónde? ¿Ah? ¿A dónde? A la señora. A la señora. A la señora esa que está ahí. O a otra señora. O a otra que... Ah, o nos bajamos. Va, hagamos una cosa. Sí, y llegamos allá por la calle que yo le dije. Si encontramos un montón de indígenas, de indígenas, así como en la calle a veces. Ah, qué pobre, necesitado. Va, nos bajamos y le damos... Sí, lo cuento yo mismo. Si hay 20, no importa, si hay 20, le damos 100 que exhalas a cada uno. Sí. ¿Cuánto había? Hay 44, ¿viste? Vaya, 44, Diana. Por si le pierde la cartera o algo, ya sabe cuánto más de verba. No, no. La painiva. Entonces, ¿les parece, muchachos? Sí. Vamos a ir en el camino y si encontramos una... Un grupo de niños ahí, este, con los papás o algo. Y es que se vean así. Yo era Diana era. Si era yo, pero no. Sí, son de ellos porque eran de la cartera. Mire, Julio, es rápido para contar. 45. 45. Bueno. Bueno, chami, dame la cuenta y vámonos y vamos a ver si encontramos ahí y vamos a hacer un experimento social. Nos vemos. Adiós. Adiós.